Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy en Wall Street, viernes 24 de septiembre. No ha habido noticias ni nada importante desde el cierre europeo, seguimos exactamente igual desde el punto de vista fundamental y los grandes focos del mercado pues siguen igual que cuando lo hemos dejado antes, por un lado una recuperación del dólar inducida por las muy fuertes subidas de rentabilidad de los bonos, como podemos ver el bono americano a 10 años aunque está lejos, bueno lejos, no está en el mínimo del día pero está cerca la verdad, el mínimo ha sido a 131.96, está a 132.01, sigue bajando, menos 0.26, los bonos a 30 años también cerca de mínimos del día siguen bajando y esta subida fortísima de rentabilidades pues está perjudicando a los valores más sensibles a los tipos y beneficiando a los que más les puede favorecer, especialmente al sector financiero que hoy ha tenido subidas, beneficiado por esta subida de rentabilidades. A pesar de la subida de los bonos que no es nada buena, recuerden que es una subida que se ha acelerado, perdón, se ha acelerado por la ruptura de niveles técnicos muy importantes a nivel de rentabilidad, este nivel que tenemos aquí de la media de 200 más o menos era el 1,40%, ahora va hacia el 1,60 y niveles de cotizaciones que es lo que tenemos delante pues era la media de 200, se está perdiendo la media de 200, con lo cual pues ahora tiene bastante peligro de retroceso de, había que poner los retrocesos de Fibonacci de todo este tirón y empezar a descontarle. A pesar, como decía de eso, ojo, porque el movimiento del SP500 es muy positivo, ha conseguido rehacerse del ambiente un tanto flojo, tampoco le ha favorecido la caída de Nike, menos 6% a estas horas, está arrastrando a todo su sector con él, pero el sector financiero, el sector industrial y también la energía, gracias a la nueva subida del petróleo, que está muy fuerte, ahí lo tenemos, parece que va a probar la zona de máximos que dejó atrás en el mes de julio, que estaría en 76,50. Por cierto, el sistema tonto este que seguimos dio señal de compra aquí y la está manteniendo pues muy bien. Mañana hablaremos de las nuevas señales en el vídeo con las cuatro claves de la semana. Como decía, tiene mucho mérito que a pesar de los pesares, ahí lo tenemos de nuevo claramente por encima de la media de 50, está a como 23 puntos por encima de la media de 50, le pusimos un requisito para confiar en que esa media empezaba a caer, precio de cierre por encima del 4.455, muy justo va a llegar, no sé si el lunes lo vemos definitivamente ya evolucionar por encima de este máximo, yo doy por rota la media y personalmente doy por cerrada la fase correctiva porque estaríamos ante una evolución de velas exactamente igual de las que hemos visto siempre cuando se ha ido a recuperar. Las veces en las que no lo ha hecho, como mucho ha dado dos velas a Ikenazi y no se rompió el máximo claramente de la primera vela. Puede parecer tontería esto, pero es una pauta que está siguiendo mucho. Aquí como vemos, esto es una vela de duda, las dos velas grandes no rompe, casi siempre pasa igual. Así que, insisto, después de estas dos velas, ya bastante por encima de la media de 50, evolucionar el lunes ya por aquí arriba, yo para mí la fase correctiva está cerrada. Es lo que a mí me da la sensación. Y con esto con lo que nos tenemos que quedar. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? Salvo que los bonos se desmadren mucho y ya caigan una barbaridad, empiece a cundir el miedo por esa caída. El tema de ver grande es lo único que hay por ahí. Puede dar algún susto en algún momento, pero en general estaría clarísimo que el siguiente objetivo está aquí, en 4.552. Y bueno, pues es una buena subida. Estamos hablando de un dos treinta y tantos por ciento y como puede subir podría llegar aquí, aunque eso ya parece más difícil. Un factor del que se está hablando muchísimo a estas horas en la sesión. Casi todas las grandes agencias de noticias lo están comentando de este tema. Hablaremos mañana más despacio en el vídeo de las cuatro claves de la semana. Pero es la lectura de los flujos de fondos que hemos tenido esta semana. Atención, 24.200 millones de dólares han salido de los fondos globales de renta variable y han entrado... Uy, esto está mal. Son 33.000, voy a corregirlo. Ya está corregido. Y han entrado 39.600 millones de entradas en cash, fondos monetarios y cosas así. Y si nos vamos al desglose por áreas geográficas, muy importante, fíjense que dato más curioso, mayor salida de dinero de los fondos de renta variable de Estados Unidos esta semana. esto se cuenta de miércoles a miércoles. Es decir, vamos a verlo en el SP500... A quitar esto de en medio... Esto sería el miércoles fue el día 22... Este 1, 2, 3, 4, 5. Realmente es toda la caída. Es la semana que pilla toda la caída de miércoles a miércoles. Bueno, pues salida de Estados Unidos al mayor nivel de febrero del 2018. Y en Europa, la mayor salida de dinero también desde diciembre del 2020. Las mayores salidas de dinero han sido de las pequeñas compañías de value, de crecimiento, 9.800, este ha sido el peor, y de compañías de gran capitalización la peor salida, 14.200 millones de dólares. Por sectores, salidas de materiales básicos, servicios de comunicación, utilities, cuidados de la salud... Bueno, lo tienen todo ahí. Te estoy hablando mucho de esto porque, no sé, yo... La verdad es que no tengo yo muy claro esto porque la semana pasada, si recuerdan, hubo una entrada también gigantesca al mayor nivel de muchísimo tiempo y yo no lo veía eso reflejado por ningún sitio. No sé muy bien estas estadísticas cómo lo sacan. No sé si será parte de la distorsión estadística que había en la semana anterior. Bueno, pues no ha dado más de sí la sesión. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver si la semana que viene, el lunes, empieza el S&P 500 cotizando claramente por encima de esos niveles máximos de 4.455. Lo dejamos a las 21.52. Quedan menos de 9 minutos para el cierre con S&P 500 subiendo 0.26 hasta los 4.449 con 50, es decir, 20 figuras por encima de la media de 50. El Nasdaq ha conseguido rehacerse, sube 0.16% hasta los 15.328. Tampoco está nada mal porque está confirmando, le falta romper un poco por aquí, pero está a punto de confirmar también la ruptura de la media de 50. Lo quisiéramos ver el lunes por encima de 15.340. Y el Russell de pequeñas compañías, pues una bajada modesta de 0.15% hasta los 2.251. Bueno, que descansen y les espero mañana, a media mañana tendrán ya el vídeo colgado con las cuatro claves de la semana. Buenas noches, que descansen.